Como lo es tradición salvadoreña, en las fiestas patronales del Pulgarcito de Centroamérica siempre se realiza la comelona de pupusa. En el caserillo Puente Arce no fue la excepción. Hubo participación desde el más pequeño hasta el más grande. Los tres ganadores se llevaron a la bolsa dinero en efectivo. La adesco de esta comunidad agradece a las empresas privadas y a la diáspora en los Estados Unidos por apoyar estas fiestas patronales 2021. Todos sabemos que en estos concursos hay que dar premios en efectivo. Entonces por ahí hemos recibido el apoyo de varios para poder sacar, llevar a cabo este tipo de eventos. Las fiestas de Puente Arce en el municipio de San Francisco Menentes se celebran en honor a la Virgen de Guadalupe. Néstor Vázquez, Informativo 16.